Tiene 40 años de edad y otra vez volvió a aparecer en fotografías maquillado y vestido como una quinceañera, Cristian Castro. Ah, sí, sí, sí. Es la segunda vez que lo hace. Y él ya confesó en una ocasión que le hubiera gustado ser gay, pero que no le había tocado. A mí se me hace que la frase era, me hubiera gustado no ser gay, pero sí, sí está dando mucho que hablar esa foto. Porque además él solito las distribuye. No, y esta vez salió con ropa, porque la otra fue sin ropa. Y no se alcanza a distinguir, pero sale con un rosa y un morado, todo metálico, con una sombra de ojos color negro y hasta un perrito, parece parejito. Pero recordemos que hay hombres que les gusta vestirse de mujeres sin ser homosexuales. Les gusta la sensación, la pena. Bueno, pero esa es otra situación diferente. Ni modo que en el teatro japonés se censure, porque es tradicional. Así, ahí está. No, yo me acuerdo de La Bastida. ¿Se acuerdan que hubo un insulto convertido en acusación? Sí. Sí. Este Fox se llamó La Vestida. Y es que en la juventud, algunos estudiantes eran obligados, como perros. Sí, como batada. Todavía en la perrada del fútbol americano me ha tocado pasar por CEU. Obviamente ves a los chavos con sus cascos, pero vestidos de mujer pidiendo dinero para, no sé, me imagino, para uniformes, alguna cosa así. Ahí sobre Universidad de Icopilco es donde yo los he visto, por la perrada o la novatada, como se le llama, ¿no? Se murió un chavo ahorita por una de esas bromas tontas, ¿no? Bueno. Está muy grave. Muchas gracias, Julio. Escucha por su radio, ¿no? Lo pintaron de Minion. Bueno. Y está muy grave. ¿Fue tóxica la pintura? Sí. Sí. ¿Quién? Hace dos días o cuatro, pintaron de amarillo a un muchacho. Y está muy grave o ya se murió, no sé, en ese santa. También sabes dónde se ve frecuentemente, Adela, en los carnavales de los pueblos. Ah, sí. Hombres que se visten de mujer y entran al jolgorio, ¿no? Sí. Precisamente en algún lugar de Puebla que hacen un carnaval muy lucido, muy lleno de música y de disfraces, ahí es donde se ven algunos hombres vestidos de mujer, con los atuendos clásicos de la zona. Un orangután sorprendió. Un matrimonio llegó al zoológico en Inglaterra, pero fue una sorpresa para la pareja debido a que un orangután acercóse a la mujer embarazada para besar y acariciar su vientre. No, hay que ir, no. ¿Verdad que sí? Pero un changote tan feo. Y hay que miedo. Inmediatamente se fue a dar a luz al hospital. Y quedan andando por las veredas y changote. Pero está tomada la vista y tiene gran éxito en las redes. Al menos que haya un cristal intermedio. No, porque lo acarició. No sé, yo no he visto la fotografía, pero la información dice que le acarició el vientre a través del cristal. En las imágenes se aprecia que la futura mamá está posicionada delante del cristal que divide al signo de los visitantes. Sí, va a través de todas maneras. Sí, de todas maneras, qué susto. No, y qué sorpresa de ternura, de identificación entre nuestros ancestros y nosotros mismos. Claro. Un chango marango. Un tobogán monstruoso están preparando en Londres, Inglaterra. Una torre de acero diseñada para construir en un estadio olímpico va a ser transformada en el tobogán más alto del mundo. La torre tiene 114 metros de altura. La escultura más alta en todo el Reino Unido. Será remodelada y abierta al público con un tobogán en la primavera del próximo año. ¿Y quién se atreverá? Un parque olímpico. Yo creo que para disminuir su bajada deberá estar adecuada, ¿no? Sí, seguramente le van a hacer alguna ondita para que disminuya la velocidad. O lo bajan en zig-zag. Sí, para que no se atreven. Más de 100 metros. Es como el lujo. Estos que se echan nada más con un uniforme y un asiento, se echan en unos deslizaderos gigantescos. Alcanzan velocidades de 120 kilómetros por hora. ¿Te acuerdas que había aquí y que te daban un costal? Sí. ¿Cuánto hace ya de eso? Enormes. Y tuvieron una... Eso, toboganes altísimos con su costal a cada usuario. Y los brincolines, sí, que se popularizaron al aire libre como entretenimiento juvenil infantil. Yo me acuerdo de ese tipo de toboganes que además eran blancos y te daban tu costal en Escatorama. Que era este parque ahí en satélite como de los años 80, 83, 84. Todavía hay en el bosque de Aragón uno grandote en donde te puedes aventar con tu costal. Lo malo de eso era que si te movías te raspabas todos los codos. Y vi apenas en internet, este no sé dónde está, pero creo que está en una parte de Francia. Son toboganes que son pantallas. Entonces tú te avientas y haz de cuenta que vas como en el hoyo del conejo de Alicia en el país de las maravillas. Porque te van proyectando cosas de colores. Pero está cubierto, entonces tú vas divertido deslizándote en el agua y ves las imágenes mientras te avientas. ¿Pero cuál es el chiste? No lo encuentro. Pues se pone una cámara el chavo y se ve muy padre porque de repente es como, de verdad, como dice Aris, un viaje psicodélico. Y en un momento son como estrellas, como si estuvieras viendo una constelación. O sea, es el paso por algo bonito. Pero si te mueves... Está totalmente oscuro. El tobogán es una pantalla. Es una pantalla que proyecta eso. Vas viendo una pantalla... Y te hace sentir que viajas. Claro. Pasas de la oscuridad a estrellas y a colores y vas pensando en... LSD. Exactamente. Exactamente. O algo parecido. Pues ahora Washington quiere gastarse cinco millones de dólares. Para quien dé algún dato que pueda localizarse y detenerse al número uno. Número uno, 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 uno. Pero pues... Yo no sé si esta acción es realidad o es parte del entorno, ¿no? A la persecución del criminal. Porque ¿quién se puede ganar denunciando al chapo y que no ponga en riesgo a su propia familia? Sí. Los riesgos son demasiados. El chapo tiene oídos en todos lados. Aquí y allá. Pues una recompensa tal de cinco millones de dólares es lo que ofrece el gobierno de Estados Unidos por información que lleve a la recaptura de Guzmán Loera. Fugado el 11 de julio del penal del altiplano. Pues es mucho más de lo que da el gobierno. Si son cinco millones de dólares, a como está casi 17, son como 85 millones de pesos. Y el gobierno mexicano ofreció 60, ¿no? Sí. Está más jugosa. Eso lograría que si alguien lo ve, no va y se dirige a la policía aquí. Toma el teléfono y habla a los Estados Unidos. Es que hay que recordar que en Chicago es el enemigo público número uno. Que se le puso un título que no se usaba desde Al Capone. Por eso tiene una recompensa tan, tan jugosa. Él domina Chicago. Ahora, si como decían, Chicago... No, no soy de Chicago. Chicago es mío. El Chapo, todo su negocio se maneja en Chicago. Y no hay un enemigo más peligroso para ellos que este desde Al Capone. Pues ante la fuga de Joaquín en Estados Unidos, los esfuerzos están dirigidos a cualquier operación financiera que esté vinculada con el narco o con su familia. A buena hora. Muchos negocios prósperos deben estar funcionando bajo la sombra del Chapo, ¿no? Sí, y no hay forma de relacionarlo con él. No. Solo una investigación muy profunda que investigue contactos de tercero, cuarto grado. Pero, entonces, ¿cómo es que Forbes se atreve a mencionarlo entre los hombres más ricos, Héctor? No, pues, para una broma de Forbes, hombre. ¿Tú crees? Sí. Sí, sí. Se fue por el afán simplemente de que ya no te llamaba la atención la lista de los hombres más poderosos y ricos del mundo. Y cuando meten a este delincuente, todo el mundo voltea a ver, ¿y qué es Forbes? ¿Y qué es esa lista? ¿Y a quién más tiene? Yo creo que fue una medida publicitaria. Es muy difícil saber cuánto dinero tiene el Chapo y su institución, sobre todo porque ellos lo manejan en dinero líquido. Y los otros son inversores y tienen capitales pasivos. Además, ¿ya tiene menos con lo que se gastó en el túnel? A ver, un funcionario del gobierno estadounidense dice que tienen un alto grado de confianza porque hay restos fotografiados en el Océano Índico que podrían ser componentes del ala de un Boeing 777, el mismo modelo de la aeronave de Malasia Airlines que desapareció el año pasado. Pues a ver si lo agarran antes de que se hundan eso. No, ya tiene la piel. Es un pedazo de ala y esta aparece en una isla cercana a otra isla que es Madagascar. Sí, y está plagada de conchas. Al parecer estuvo mucho tiempo en el fondo del mar. Y ayer fue muy curioso que en el Excelsior Online tuvieron una pifia y entonces pusieron, se hallaron, parece que se hallaron restos del vuelo X que se estrelló. Y eran dos fotos de dos modelos en bikini. Así venía la nota en el Excelsior Online, la pifia en internet. Estás hablando del Excelsior que publicó en primera plana exitoso lanzamiento. Exactamente, en el mismo y que había estallado unas horas antes. ¿En dónde, perdón? A ver, a ver. Ya oyeron de este que mató al león, ¿verdad? Híjole. Un estadounidense que mató a Cecil, el león más famoso de Zimbabue, pero afirma que actuó de acuerdo con una cacería comprada, permitida. Ahora, resulta que para invertir en turismo, algunos países africanos aceptan que vaya gente con el afán de matar animales y coleccionar sus piezas. Entonces, este león estaba en una reserva y truculentamente lo sacaron de ahí para que pudiera flecharlo primero y luego rematarlo de un tiro. Pero, este hombre es un dentista estadounidense que se ha ganado el odio universal. El repudio universal. Si el piojo se siente mal, que vaya con este dentista. Él sí se ganó el repudio universal. Es que es una acción cobarde y terrible. Ya no son aquellos... Además, dos días, desde el primer flechazo que le da, lo siguieron durante dos días. Las condiciones lamentables del león. Se va a ir al bote. Tiene demandas de acoso sexual. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí?